El Señor Cuida de aquellos que no temen Aleluya El Señor Cuida de aquellos que no temen Aleluya Que los justos aclamen al Señor Es propio de los justos alabarlo Demos gracias al son del arpa Que la lira acompañe nuestros cantos El Señor Cuida de aquellos que no temen Aleluya Sinceras la palabra del Señor Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho El Señor La tierra llena está de sus bondades El Señor Cuida de aquellos que no temen Aleluya Cuida de aquellos que no temen Y en su bondad Y en su bondad Aleluya Aleluya El Señor Cuida de aquellos que no temen Aleluya Cuida de aquellos que no temen Cuida de aquellos que no temen